¿Qué hora tiene, maestro? Son las 2 y 20, 2 y media. Y Rafael, Rafael está aquí en Novol. ¿Qué le parece, compañero? Contento porque realmente se siente que el Ecuador llena de algarabía cuando lo ve a Rafael Correa porque es un amigo, presidente y compañero del pueblo. Miren, compañero, cómo se siente orgulloso de ver al presidente. Una persona que estuvo 10 años gobernando cosas muy buenas. O sea, gobernó como cualquier ciudadano, pero mejor que cualquier presidente de la República. Oiga, y por ahí leí que en una red social dice que lo tenían en el hospital. ¿Qué le dice a esas personas? Es totalmente una mentira más de los traidores. Aquí está en carne y hueso el hombre contento, disfrutando de un buen caldo de salchicha. Le vemos al día, presidente, con un buen caldo de salchicha comiendo la fritada, la rica humita de Novol. El manjar del pueblo. Entonces dice que está enfermo. Enfermo está en ello. Porque hasta fabricaron que se les cayó agua caliente al traidor cuántico. Se le había caído una funda de agua caliente para no dar la cara. Inventan enfermedades y creen que el hombre está enfermo. El hombre está lleno de vida. ¿Por qué? Porque el pueblo le da la energía, el vigor. El pueblo le transmite a Rafael que siga en nuestro Ecuador y que siga de presidente en el 2021. Llegará al poder porque el corazón ecuatoriano está pregnado con el de él para siempre. Por su trabajo y buen servicio. Gracias. 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 Gracias.